Las principales novedades son el rodamiento que tenemos para Meritor, para el rodamiento piñón, y los bujes para rueda, especialmente de Volvo, DAF y Scania, prioritariamente. El mercado portugués para nosotros es muy importante, es un mercado con mucho crecimiento, llevamos ya 2-3 años con unos crecimientos bastante importantes y actualmente estamos multiplicando por 3 las cifras desde hace 2-3 años. Y el mercado portugués creemos que está saliendo de la crisis más rápido que el mercado nacional de España. La perspectiva es crecer aproximadamente un 25-30% más en el mercado portugués. Estamos realmente, somos una empresa fuerte, somos una empresa saneada, estamos una empresa que estamos en principales fabricantes de vehículo industrial e industria. Ahora con la nueva adquisición de la empresa NKE de Austria, pues el grupo estamos ahora ya en una facturación de 75-80 millones de euros al año y con las perspectivas ya estamos en más de 80 países, crecimiento importante.